¿Qué es la contaminación prolongada? Una contaminación prolongada puede afectar a los ecosistemas marinos y costeros y hacer peligrar los medios de vida de comunidades enteras. Se estima que el 80% de los contaminantes presentes en el medio marino proceden de la tierra. Algunas sustancias peligrosas como los metales pesados, los tóxicos, los compuestos orgánicos persistentes como los plaguicidas y los productos químicos industriales al igual que los hidrocarburos y las sustancias radioactivas proceden de actividades industriales, agrícolas, municipales y mineras y estas terminan pasando al medio marino por medio de aguas superficiales y subterráneas. Los contaminantes que acaban en las aguas costeras pueden acumularse en los organismos marinos a través de la cadena alimentaria, lo que deteriora la resiliencia del ecosistema y supone un peligro para la salud humana de consumir pescados y mariscos contaminados. Por ello, necesitamos reforzar las medidas de prevención y cuidado de nuestros mares. Mi nombre es Saulen y estas son Cápsulas de Medio Ambiente para Huagro.